A más de tres días de que se celebraran las elecciones generales, el Tribunal Supremo Electoral no ha oficializado si la UNEO líder disputará la segunda vuelta electoral con Jimmy Morales, lo que ha generado malestar en los guatemaltecos e incluso sospechas de irregularidades en el conteo. A pesar de ello, el procedimiento que la entidad ha llevado adelante se apega a la ley, argumentan los magistrados del ente electoral. Publinius resumió en cinco breves pasos por qué. En los recientes comicios se registró una cifra histórica de participación del 70.38% de los empadronados, lo que incrementa y dificulta el conteo de los votos. Al iniciar el escrutinio en cada mesa, si los fiscales de cada agrupación encuentra alguna inconformidad, lo reportan y éste obtiene una audiencia con las juntas municipales. Dicha audiencia de revisión es una norma constitucional y la ley establece que se les debe de dar oportunidad a todas las agrupaciones dentro de los cinco días posteriores a la elección. Esto vence el próximo viernes. De acuerdo con el magistrado presidente del TSE, Rudy Pineda, el 1.2% de juntas receptoras de votos que falta contabilizar corresponde a lugares donde se reportaron actos de vandalismo como la quema de papeletas en dos municipios y esto impedido el conteo de la totalidad de las papeletas. Conforme a la ley, si en caso más de un tercio de las papeletas fueran destruidas en un municipio, debe repetirse el proceso electoral únicamente de las corporaciones municipales y no para presidente y vicepresidente. De acuerdo con Pineda, en apariencia existe un empate técnico, aunque esta situación se definirá cuando se tenga la totalidad de votos. Según el magistrado vocal primero, Julio Solórzano, la obligación del Tribunal Supremo Electoral es proteger el sistema de conteo y un voto hace la diferencia y es lo que se cuidará en lo que resta de dicho proceso. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.